Era el último día, según el cronograma electoral, para realizar los comicios internos y así la agrupación puede elegir a los 135 candidatos al Congreso de la República y Parlamento Andino. Luego de cuatro horas de votación, en Alianza para el Progreso, se pudo ver humo blanco. Ya se ha elegido a todos los representantes al Congreso de la República por todas las regiones del país y a nuestros representantes al Parlamento Andino. En el mes de febrero vamos a hacer la presentación formal de inscripción y la presentación debemos hacerlo en estos días. La lista de Alianza para el Progreso presenta algunos nombres que ya son conocidos para el Parlamento Nacional. Luis Iberico, Humberto Lai y Julio Rosas buscarán la reelección congresal. Entre los nombres nuevos, llamó la atención ver el del ex futbolista de Sporting Cristal y la selección peruana, Roberto El Chorrillano Palacios, postulando con el número 10 por Lima. A pesar de estos nombres, en APP consideran que la cuota juvenil y femenina ha sido cubierta. ¿Habrá cuota juvenil? La cuota de género, la cuota juvenil, la cuota de comunidades campesinas. Hemos sido muy cuidadosos en todo lo que establece la ley electoral. ¿Jóvenes cuántos van a estar participando? ¿Cuántas mujeres en esta lista? Tenemos una buena proporción de jóvenes y de mujeres. Marisol Espinosa también figura en la lista parlamentaria. La vicepresidenta de la República atentará la reelección con el número uno por la región Piura. A pesar de la nueva modificatoria en la ley de partidos políticos y del último pronunciamiento del jurado electoral, dejando toda la responsabilidad de decisión en el Congreso de la República. En Alianza para el Progreso confían en un buen desenlace para esta confusión. Mientras convocan, mientras emiten, mientras votan y después que vaya al presidente y que vea si lo observa o no se observa y si le pone el número y todo eso, ya se acabaron las elecciones. Entonces aquí hay que ser práctico en qué se puede aplicar y en qué no. Con la elección de su lista parlamentaria, Alianza para el Progreso se prepara ahora para afrontar con todo esta justa electoral.